¡Suscríbete! Yo llegué aquí hace 22 años, yo soy del 99 al 2004. En el 2004 yo recuerdo perfectamente ese momento en el que sales de la facultad cargado de sueños, más cargado todavía con miedos porque no paran de decirte oye, ¿cómo has elegido periodismo? Si es tan difícil encontrar un puesto de trabajo como periodista o en un medio de comunicación, en un periódico, en radio, en televisión y a día de hoy miro hacia atrás y miro hacia Estados Unidos y yo digo, ¿quién me iba a decir a mí hace 17 años cuando yo salí de aquí que iba a estar presentando noticias a nivel nacional en Estados Unidos? En ese mercado norteamericano que se considera el mercado más competitivo del mundo. Donde cada día la audiencia aquí importa mucho. ¿Tu cabeza siempre estuvo al otro lado del charco o...? No, mi cabeza casi nunca estuvo al otro lado del charco. El año 2004 tuve la enorme fortuna de conseguir la beca, siempre digo, la beca Texeira. Que esa es la beca que pagó mi padre y mi madre, me mandaron a Estados Unidos. Estuve estudiando en Boston el verano del 2003 al 2004. Estuve estudiando un curso de inglés y periodismo allí. Y de Boston a Nueva York hay como una hora en autobús. Y yo fui para allá, para Nueva York, y me llamaba muchísimo la atención la cadena por antonomasia, ¿no? La cadena norteamericana, NBC, NBC. Y se tiene la fortuna, cualquiera de vosotros que podéis ir a Nueva York, se tiene la fortuna de poder recorrer esos estudios por medio de un tour. Tú pagas un dinero y te llevan por los estudios, ¿no? Pero yo lo estaba viendo como periodista y como un sueño imposible de conseguir. Y ayer o antes de ayer estuve ahí con los compañeros en Rockefeller Center, ¿no? Y recorres esos pasillos que hace 15 o 20 años yo lo veía como turista o lo veía como era yo un proyecto de periodista. Que en mi vida pensé yo que podía llegar allí. Oye, yo estoy trabajando en esa empresa. Y no solamente, ¿no? Que estoy trabajando, sino ¿en qué posición? La enorme confianza que ha depositado esa gran empresa que es NBC Universal Telemundo, que es NBC Universal Telemundo. Y para un puesto de trabajo como el que tengo, que soy el único español en la plantilla de presentadores de noticias. O sea, tú pones el telediario o pones al rojo vivo y aparece por ahí un chico, o un hombrecito ya, ¿no? Que hace 20 años se formó aquí, en esta facultad. Y yo venía reflexionando ahora en el avión, porque es mi primera charla que yo doy a alumnos de periodismo. Y yo decía, ¿qué les digo? Pues muy sencillo, les voy a decir la verdad. Porque siempre hay que decir la verdad rápido y aunque duela. Y la verdad es que yo durante mucho tiempo estuve escuchando determinados argumentos de mucho... Vamos a sacar el cuchillo. De mucho periodista frustrado. De mucho cenizo que viene y te dice, pero ¿por qué estás ahí intentando ganarte la vida delante de un micrófono? Bueno, si eso primero no te va a dar dinero. Segundo, eso va a ser imposible mantenerlo. Yo te digo, de verdad, que yo lo he experimentado, yo lo estoy viviendo a día de hoy. Y se puede ser periodista, se puede ser muy feliz y te puedes ganar la vida también, ¿no? De esa forma. Totalmente. Bueno, ¿y cómo se está viviendo, no, este momento de frenetismo a nivel periodístico? Allí, al otro lado del charco. Uf. Bueno, acabamos de pasar unas elecciones presidenciales. Bueno, acabamos, sí, hace un año. Es verdad que todo el tiempo que ha estado el presidente Donald Trump en la Casa Blanca ha dado muchísimo juego a nivel informativo. Se ha notado una mano distinta con la llegada de Joe Biden, con Kamala Harris. A la que, por cierto, has entrevistado. Sí. ¿Cómo ha sido eso? Pues justo era porque ella se presentaba como precandidata demócrata a la Casa Blanca. Y tuve la suerte de poder entrevistarla, no solamente a ella, sino también al resto de precandidatos. Y yo la recuerdo muy cercana. De hecho, está por ahí también el corte en internet o en las redes sociales también. Y está bien, es muy interesante. Me llamó mucho la atención porque yo al saludarle, evidentemente, pues le saludé en inglés. Pero ella me dijo, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿No? Y entonces le dije, ¿no? How you're Spanish. O sea, ¿cómo es tu inglés? ¿Tu español? Y ella me dijo, no muy bueno. Y dije, bueno, pues entonces nos la llevamos por el inglés. Pero muy amable. Muy amable. Y se está encontrando ahora con una serie de dificultades. ¿Sabéis que, por ejemplo, los temas que más preocupan allí son la seguridad, la sanidad también, evidentemente, como aquí ahora con el coronavirus. La inmigración, que es uno de los grandes temas también para nosotros, porque tenemos la mayor parte de la audiencia hispana. Y dentro de ese grupo de espectadores hay también una inmensa mayoría de inmigrantes. Y estamos siempre muy preocupados también por ese tema. No solamente preocupados, sino yo siento una enorme responsabilidad. Porque este tipo de personas o este grupo de personas se informan por medio de lo que le dice Antonio Texaira o el resto de compañeros, ¿no? O el resto de la cadena. Y es muy importante nuestro trabajo. Bueno, yo creo que no llegamos a ser nunca totalmente conscientes de la relevancia de nuestras palabras. Y yo siempre digo, yo cuido mis palabras y mis informaciones como cuido a mis amigos. ¿Trabajas todos los días? Sí, todos los días. Un periodista al final trabaja, ¿no? 24 horas al día, 7 días a la semana. Ahora, por ejemplo, yo voy a estar tranquilamente descansando dos semanas. Voy a intentar desconectar, que es muy difícil como periodista, pero voy a intentar disfrutar de la familia, que al final los veo dos semanas al año. Cuatro semanas a lo máximo. Y cuando regrese voy a estar trabajando, creo que son tres semanas seguidas, sin descanso. Bueno, por cuestiones de vacaciones y demás también, pues yo presento de lunes a viernes al rojo vivo, sábado y domingo el telediario. El prime time es seis y media y once y media. Y dices, ¿y el lunes luego qué haces? Al rojo vivo. Y el martes también, miércoles, jueves, viernes. Luego el sábado y el domingo, pues el telediario. Pero luego ya también hay flexibilidad en ese asunto y también se cuida mucho al trabajador. Me sorprende, tengo la fortuna de haber trabajado aquí en España. O sea, he pasado, fui reportero de España Directo, estuve por Antena 3, en A Fondo. En 4 también. En 4 también, con las mañanas de 4. Y he podido experimentar cómo es el trato en España al trabajador, que es bueno, y cómo es el trato en Estados Unidos. Cuéntanos. Exacto. Y que os digo, que mi empresa es excelente. Tú puedes ser el número uno. Pero como no sepas, en mi caso, ser un líder. Y un líder no es sacar el látigo. Un líder es que la gente quiera ser como tú. O sea, el resto de compañeros. Que eso tampoco es generar envidias. Si no es, yo quiero ser como Antonio el día de mañana. Si es el caso que empiezas en el equipo. Hay gente buenísima. Hay gente buenísima y a lo que quería hacer yo referencia, es la forma en que se trata a las personas. Yo cuando llegué allí, usaba mucho el imperativo. ¿A qué se usa mucho el imperativo? Pásame eso. ¿No? Eso está totalmente prohibido. Eso se erradica. ¿Y entonces cómo...? ¿Te importaría, por favor, pasarme eso? Todo muy correcto. ¿Cuándo llega ese momento de NBC, Universal, Telemundo, a las puertas, a esa oportunidad? Pues como llega el sueño norteamericano. Bueno, o el sueño americano. Estaba tranquilamente un día en casa y me llama un reclutador de talento, así se presenta, de NBC Universal. Y yo dije, esto es una broma. Y era justo porque yo estaba presentando y me habían visto al otro lado del mundo. Y me estaba llamando el reclutador de talento que tiene la sede, donde yo ahora trabajo, pero me llevaron para la ciudad de Las Vegas, ¿no? El mundo del espectáculo, cerca de Hollywood y todo aquello que viví. Y yo pensé que era una broma. Yo pensé que era algún amigo que se estaba haciendo pasar por, ¿no? Y de hecho, la primera vez que me llamaron era porque se estaba abriendo una posición, me dijeron que les interesaba, les gustaba el perfil. Y a la semana o semana y media me llamaron para decirme que no, que ya se había cerrado la plaza y que se frenaba aquello. Bueno, recuerdo perfectamente, fue enero del año 2016. Y yo por entonces, es que lo tengo grabado a fuego en la memoria, porque yo llegué, digo, se lo voy a compartir a mi hermana. Y llegué a la cocina, ella estaba allí preparándose algo. Digo, oye, digo, ¿tú te crees que es posible esto que me ha llamado NBC Universal, NBC Universal, Telemundo? Dice, ¿y qué te han dicho? Ella, claro, como si le hubiera dicho, ¿no? Oye, pues me ha llamado la tele del pueblo, ¿no? ¿Y qué te han dicho? Digo, que sí, que les interesaba, pero luego a la semana ya me han dicho que no. Ah, bueno, pues nada, no es para ti. Digo, bueno, digo, la importancia que le está dando, ¿no? Y es curioso, porque a la hora de decirme, ya te llamaremos, esta empresa es muy seria, y sí es verdad que ya te llamaremos, porque luego en el mes de junio se abrió un par de plazas y me dijeron, oye, hay plaza aquí y aquí. ¿Cuál te interesa? Y dije, la primera que esté disponible voy para allá. Y fue la de la ciudad de Las Vegas, que es la que me abrió las puertas dentro del mercado norteamericano, la televisión de Estados Unidos y dentro de la empresa. ibas conociendo la política de empresa, sabes cómo se trabaja, a la hora también de hacer una escaleta. Se mira una serie de elementos distintos a los que se tienen en consideración aquí en España, porque yo es lo que decía antes. Tengo la experiencia de haber trabajado aquí en España y con eso lo puedo llevar en comparación a lo que estoy haciendo allí. Elena Sánchez, que es otra alumna de la información, que ha pasado por aquí también, por los encuentros alumni, le preguntamos que tenía que tener una presentadora y nos dijo que tenía algo que ver exactamente con lo que llevas dentro, yo creo que con el carisma. ¿Tú qué piensas? ¿Qué tiene que tener un presentador para llegar, por ejemplo, a ser como...? ¿Credibilidad? Aunque no es posible que yo te vaya a decir algo y tú no te lo creas, ¿no? Pero para que tengas credibilidad es fundamental, y vuelvo a sacar aquí el cuchillo, y hay que hacer mucha autocrítica. El mayor problema que tiene el periodismo, y más en televisión, es la arrogancia. Eso de que vayas por la calle y la gente te reconozca. O que vas por la zona del Strip, que es como si fuéramos por aquí, por la avenida esta de Gran Vía, la zona del Strip es la calle principal en Las Vegas, y estás viendo un cartel de Jennifer López y el tuyo al lado. Y luego vas al supermercado y la gente quiere hacerse fotografías contigo. Y vienen y te dan, ¿no? O te reconoce la Academia Nacional de la Televisión con un M o con dos M. Oye, para mantener los pies en el suelo. Hay que tener mucha mente. Hay que saber que eso que estás viendo tú ahí que te llama tanto la atención, ese cartel enorme al lado de Jennifer López o de Mark Anthony o de... Eso es parte de una estrategia de marketing también para que la gente te conozca. De la misma forma que tú ves a Jennifer López por aquí dirías, pero si es como mi hermana, ¿por qué? Porque he crecido con ella, la he visto 20.000 millones de veces, a lo mejor más que a mi madre, porque estáis viviendo fuera del pueblo. Pero también tienes que verlo como esa estrategia de marketing para que tú puedas llegar a la gente. Y si bien es cierto que yo he tenido la fortuna de tener una educación espléndida por parte de mi casa, porque siempre me han dejado bien claro lo que también es mi oficio, que a mi madre hay que darle una asignatura aquí, porque os voy a contar el momento en el que ella... Esas madres que siempre están ahí a tope. Ahí están. Pero el caso de mi madre es muy curioso porque ella... Voy a hacer referencia a una anécdota. Esto fue el año 2013. No recuerdo exactamente si era marzo o abril. Fue el cónclave del Papa. Y yo estaba trabajando aquí las mañanas de 4. Y me llama la directora y me dice, oye, que vas... Perdón. Allí hay que estar al pie del cañón frente a la plaza de San Pedro. Claro. Y yo empiezo a ver allí. Recuerdo perfectamente. Yo tenía 30, 30... En 2013, 81... 32 años, 31... Sí, 31 años tenía. Claro, yo veo allí a Elena Resano. Veo a Ana Blanco. Y ves allí en medio a Antonio Texaira. Este quiere. Bueno, pues uno que estaban confiando en él, ¿no? Y yo fui de enviado especial. Y entras en el Vaticano también como uno de los 700 periodistas acreditados de todo el mundo para contar ese acontecimiento mundial, que es la elección de un Papa. En este caso fue el Papa Francisco. Oye, pues yo entre conexión y conexión también veía a la gente de CNN. Estábamos en una terraza preciosa con la cúpula de San Pedro detrás. A la directora por... Aquí se le llama Pinganillo, ¿verdad? Sí. Sí, vale. Allí es IFV en Estados Unidos. Pues por ahí me decían... Oye, increíble la conexión. Oye, todo muy bien lo que estás contando. Y hubo una frase que me marcó. Va a llegar CNN y nos va a quitar a Antonio Texaira. Bueno, pues... Yo empecé a sentir el ego un poquito que se estaba inflando como el helio. Aquello iba aumentando, aumentando, aumentando. Yo siempre, cuando termino cada conexión, siempre he llamado a mi casa. Pero siempre he llamado a mi casa. ¿Qué tal lo habéis visto? Vale, sí. Esto ha quedado claro. Esto no ha quedado claro. Ese era... Y ese sigue siendo, afortunadamente, el tipo de contenido de la conversación. Pero ese día, escuchando tanto, ¿no? Tanto, tanto, tanto. ¡Ay, Antonio! Genial, ay, Antonio. Genial. Yo llamé a mi madre desde Roma y le dije, mamá, ¿qué tal lo has visto? Bien, bien. Y se me ocurrió preguntarle. ¿He salido guapo? Esa madre se queda en silencio y dice, ¿qué dices, Antonio? Digo, que sí he salido guapo. ¿Qué dices? Yo en ese momento pensé que era una cuestión de la cobertura, que no me estaba escuchando. Y entonces separé sílaba a sílaba. ¡Que sí he salido guapo! Y me responde mi madre, no me vuelvas a preguntar eso nunca más. Tú estás ahí para informar. Menuda clase de periodismo condensado en una frase. Crédeme que desde entonces... Bueno, anteriormente, pero ahí es como que me estaba desviando un poquito. Y ya con esa frase digo, no, me voy a volver a desviar nunca más en la vida. Mira, si es verdad que importa, no es el físico, sino ese... Puede ser el porte, la imagen... Claro, no vas a salir hecho un arefesio, ¿no? Pero... Pero estás para informar. Y cuando tienes muy claro lo que tienes que contar delante de la pantalla, o en un micrófono, o en una redacción de periódico... Lo otro pasa a un plano secundario. Y a todo esto, ¿a qué viene? Aquello que me preguntabas tú, que tiene que tener, ¿no? Un buen comunicador de noticias, credibilidad. Y en Estados Unidos se insiste, y re que te insiste, en naturalidad. Que si tú eres así, tú eres así, ya está. Y uno de los mayores consejos que yo he recibido en mi carrera a la hora de ponerme delante de una pantalla ha sido... Yo quiero que te ganes la confianza del público. O sea, que si mañana hay una triste noticia que contar, yo quiero que me la cuente Antonio. ¿Por qué? Porque yo sé que es un chico serio, es un chico riguroso, o que si hay que... Algo divertido, me voy a reír con él porque me va a contar un chiste, ¿no? Claro. Pero tú no puedes llevar siempre una careta, al final la careta se te cae. O sea, si es todo una pose... ¿No? O se ve de manera artificial. Y dices, ¿qué confianza te va a dar, no? ¿Qué confianza os va a dar a vosotros alguien que llega aquí y dice, hola, ¿qué tal, no? Relájate un poquito. Totalmente. ¿Y cómo vives la diferencia del mundo del periodismo, no, allí en Estados Unidos, con respecto aquí a España? Eso que nos contabas. El ritmo. Sí. A la hora de llenar una escaleta que decía, ¿Cómo se tiene una claridad absoluta en la cuestión también de incorporar parte del espectáculo? Tienes que ser muy consciente de que sí, informamos, pero no puedes aburrir. O sea, no puedes ser constantemente un documental. Y me refiero al documental para diferenciarlo de un informativo. Ojo que hay documentales, vamos, que ojalá muchos informativos se pareciesen a los documentales, ¿no? En cuanto a la información. Pero si cuentas un tema muy duro, tienes que también ser muy consciente, no solamente del contenido de eso, sino que a la gente hay que relajarlo un poquito. ¿Qué noticia le gustaría dar a Antonio Teixeira? Claramente. ¿Dónde tengo la pantalla? Por aquí. La pandemia ha acabado. Efectivamente. O sea, yo creo que es la que nos gustaría a día de hoy dar a todos. De hecho, ese es uno de los mensajes que nos pidió a la cadena hace poco, la grabación de un mensajito para final de año. Y para mí fue esa. Y avisé, ojalá sea en 2022. Y si es así, diré, repito, la pandemia ha acabado. Ojalá. Hay una cosa que, o sea, siento como una distancia porque al final yo estoy aquí chiquitita, estamos aquí chiquititas en inforradio y tú vienes. ¿Cómo que chiquititas? Os voy a decir algo también. Que nadie os diga que sois chiquititas. Y que nadie os diga que esto que estáis haciendo hoy aquí y al resto de compañeros ahí detrás también y en la redacción, no dista tanto de lo que yo hago día a día allí. Y me refiero a prepararos, a prepararos los temas. ¿Vas a entrevistar a alguien? ¿Os habéis documentado? Espero. Sí, sí, se nota. Yo también me documento. Ya está. Sí, a lo mejor, claro, evidentemente esa cámara, si la comparamos con la de, no sé, 8K o 25.000K que tienen allí, ¿no? Eso, pues sí, es un poquito diferente. Pero ya está, simplemente es el tamaño, a lo mejor la calidad. Pero lo que viene siendo la esencia, estáis haciendo exactamente lo mismo que se hace allí. Y es el mercado más competitivo del mundo. Y si es verdad que he visto desde aquí, parece muy grande, muy grande, muy grande. Y lo es. Pero podéis llegar ahí. ¿Volverías a España? Ahí digo, ¿bajo qué condiciones? Yo he trabajado en España. El primer trabajo mío fue en una televisión local. En Don Benito, Localia. Y para poder llegar a final de mes en aquel trabajo, me tenía que ayudar mi padre económicamente. Al presentador de noticias de Localia, en Don Benito, ¿no? Porque los sueldos son los que son. Ahora ahí, tú te planteas la disyuntiva. ¿Acepto esto? Porque me están pagando. Me estaban pagando nadie menos. ¿Y estoy ganando experiencia? ¿Y con esto puedo seguir avanzando en la carrera? ¿O me quedo en mi casa y digo, no, no, no? Eso es un salario injusto. Y yo no lo acepto. Pues eso está muy bien. Y lo respeto. También porque hay que... Hay que abogar por los derechos de los trabajadores. Pero en mi caso yo dije, bueno, si esto es lo que hay, voy a intentar. Porque me podía ayudar mi padre para pagar el piso de alquiler. Y de ahí, conseguí un trabajo que, claro, me convocaron para ser reportero de España Directo. Que yo cuando llegué a Televisión Española había una cola de reporteros, había una cola de gente joven alrededor del edificio de Televisión Española. Que era cuando estaba empezando, yo creo, Operación Triunfo. Y aquello me llevó a confundirme. O yo solo me confundí. Porque yo me acerqué a alguien de la fila que estaba esperando allí y le dije, ¿esto es para el casting de Operación Triunfo? Digo, porque esto es imposible que sea para España Directo. Y me dicen, no, no, no. Este es que es un casting de España Directo. Digo, yo vengo a esto. Y me recuerdo perfectamente entrando ahí a la sala del casting delante de Ricardo Medina, que es uno de los grandísimos productores de televisión en España. Con quien, por cierto, todavía mantengo una excelente relación. Que él cuando ha ido a Estados Unidos a alguna feria de audiovisual me avisa y comemos por allí. Pues yo entré pensando en que no iba a conseguir el trabajo. No es que no lo quería, sino es que yo digo, yo miraba la cola de personas por allí y decía, la de gente buena que tiene que ver aquí. Y yo entré con tanta naturalidad. Como Pedro por su casa y dirían, este chico es muy natural. No es que este chico está pensando en que no lo va a conseguir. Yo estaba muy tranquilo. Tranquilísimo. Y lo conseguí. Enhorabuena. Gracias. Sí, aquello sí me sorprendió mucho, porque era como mi primer pasito hacia Televisión Nacional, España Directo. Y ahí me curtí también como reportero. ¿Y en qué te quedarías? ¿Con ser reportero o estar fijo en el asiento del plato de televisión? Yo creo que para sentarte en un plato de televisión previamente has tenido que pisar la calle para entender muchas cosas o para incluso también saber reaccionar. ¿Y el presentador debe salir fuera? La capacidad de improvisación. ¿El qué? ¿Debe salir fuera el presentador? Allí en Estados Unidos se cuida mucho eso. Yo he salido en dos ocasiones solamente. Sí. Uno para la toma de posesión de presidente Biden allí en la Casa Blanca y allí estuve todo el día. Sí es verdad que estás fuera, pero si tú miras de tu posición para allá estás viendo un estudio también. Porque eso en cuestión de tres días te levanta un estudio de televisión. Lo que me refiero es tienes varias cámaras, iluminación, como si fuera un estudio. Bueno, es que es otro estudio. O lo otro es la alcachofa y vete corriendo, ¿no? Que eso me pasó en enero, febrero, marzo y en abril de este año. Hubo un temporal de nieve tremendo en Texas. Subió hacia arriba, hacia el norte, hacia Nueva York y me mandaron para allá también. Pero sí, la pregunta era si hay que salir, ¿no? Bueno, no. ¿Con qué me quedo? Las dos cosas, pero sí. Claro, yo siempre digo ¿por qué hay que elegir entre el chocolate blanco y el chocolate negro? Si me gustan los dos. Totalmente. Yo creo que una cosa no es incompatible con la otra. Sí, es cierto que cuando uno está en la calle sueña con estar en un estudio. Iba a decir que no. La vida es relativamente más cómoda porque más o menos tienes un horario. Yo cuando trabajé de reportero aquí, raro, yo salía un lunes por la mañana a las cuatro de la mañana y en el mejor de los casos regresaba a casa el viernes que yo a veces decía ¿y para qué pago el piso, no? Si yo podía estar en un hotel, ¿no? Pago cuatro noches en Madrid y luego ya sigo volando por ahí. Estás todo el día en un avión para allá y para acá. Pero esa vida es muy enriquecedora, te abre la mente. Has estado en Barcelona de la misma forma que has estado en Cádiz. Cuando sucede algo en Barcelona lo sientes también como tuyo, ¿no? como algo cercano, ese principio de cercanía que hay en el periodismo. Y eso lo llevo también a cuando tienes compañeros de otras nacionalidades tan diferentes. Si tienes a una amiga boliviana aquí, o peruana, o un amigo mexicano, si sucede algo en México rápidamente le preguntas a él también, ¿no? Ya te interesas. Y eso es muy interesante también para trabajar a nivel internacional, que es uno de mis, se considera mis fuertes, ¿no? Me interesa mucho la política internacional, me interesa mucho todo lo que ocurre. Y le pongo el mismo empeño, yo siempre digo, siempre le he puesto el mismo empeño a contar de forma muy rigurosa, muy seria lo que sucedía en Don Benito, que desde fuera se puede ver como, ah, eso es una noticia pequeña. Con lo que está ocurriendo en la frontera entre Estados Unidos y México o el conflicto que se está eternizando ya en Ucrania o la situación en Siria, ¿no? O las elecciones recientes, no sé, bueno, elecciones. El sucedaño de elecciones en Venezuela. Te quiero oírlo todo desde distintos ángulos. Y por cierto, hemos estado repasando tu historia, ¿no? Tu historia. Y tenemos aquí el Emmy, ¿no? Que es todo un orgullo, todo un privilegio tenerlo aquí. Bueno, por segunda vez, ¿no? Al mejor presentador de noticias. ¿Cómo fue el momento en el que te ganaron, te dieron este premio? Pues para mí fue una sorpresa. Si es verdad que tiene su peso en la Academia Nacional de la Televisión de Estados Unidos, esto es por la conferencia que tenemos el este, el oeste. y yo por encima del premio que podemos decir que es el máximo reconocimiento para un periodista en Estados Unidos, fue la experiencia de poder vivir la ceremonia con mi padre y mi madre. Ese hombre y esa mujer que crearon y criaron a mi padre es Antonio Teixeira, entonces en este caso es Antonio Teixeira en casa. Y está nominado para semejante premio. Esa primera ceremonia que yo vivo con ellos que es justo al lado de Los Ángeles. Mi padre vestido de smoking. Mi madre por la alfombra roja con ese vestido tan elegante que le hizo la costurera del pueblo. Me encanta. Imaginaos lo que la revolución que hubo allí, la revuelta que hubo allí en el pueblo que se va a amparar porque ellos se van encargando evidentemente. Yo no me quiero imaginar mi madre y mi padre. Yo no me querría cruzar con mi madre y mi padre en esa semana porque no hablaban de otra cosa. ¿Qué tal? ¿Cómo lleva el día? Pues voy a Los Ángeles porque mi hijo ha sido nominado para un premio Emmy. Yo le he preguntado cómo lleva el día. ¿Quién es la última en la carnicería? ¿Qué tal? Yo que soy la madre de Antonio Teixeira que ha sido nominada. Bueno, estoy exagerando un poco pero esa experiencia y hay dos momentos ¿no? Uno en el que mi padre vestido de smoking entrando allí en el teatro y ponía ¿lo cuento o no lo cuento? Mira, está ahí mi hermano me ha dicho que sí. Me da la aprobación por lo menos si mi padre me echa la bronca nos la repartimos. Ponía en la puerta de entrada no smoke prohibido fumar y mi padre Antonio que no podemos entrar no smoking no smoking esos son para mí los grandísimos momentos que yo vivía ahí por supuesto ahora voy a contar todo lo demás eso o en la alfombra roja por donde iban pasando y posando las grandes estrellas de Estados Unidos y ese comentario de mi madre mirando hacia arriba es más bajita y me miras hacia arriba Antonio esto parece Hollywood mira, mira, mira y el nombre esto es Hollywood o sea estamos en Hollywood y cuando recibí el premio dijeron mi nombre imaginaos ahí el griterío la alegría de mi directora de noticias el presidente y ahí subí yo y dije ¿qué hago? y digo bueno y solté ahí el discurso saludé en ruso en inglés y en español por mi trayectoria porque yo pasé por Moscú y conté una experiencia muy bonita porque yo lo sentí y lo siento así que si es verdad que esto es como mejor presentador de noticias que parece que es para uno ya pero si no fuera por todo ese equipazo que tenéis detrás esto no sale y en mi caso la cantidad de reporteros que hay allí de técnicos directores productores editores que se toman decisiones utilizando una metáfora yo siento que soy como las manecillas del reloj yo te doy la hora ya pero y todas las piezas que hay detrás como falle solamente una sabes que hace la manecilla que está así las doce se va a las seis y se queda así colgando pues yo eso es lo que siento y por eso dije esto no es para mí esto es para mi equipo pero es así como lo siento y así es como yo se lo entregue bueno no se lo entregue me lo traje para acá porque porque es de una pieza si no se podría haber dividido entre todo el equipo pero esto también al final te pone en un escaparate claro porque a ver quién es ese que se ha llevado el Emmy que no sé no lo conocía nadie aquí a ver si se confunde o y por qué le han dado un premio a Emmy ya partimos de la duda oye y si partimos y por qué no a por otro a por otro pues sí bueno ya ya van dos pues otra basta como mejor presentador y sí pero fíjate yo nunca he pensado en ganar un premio oye yo siempre he pensado en en hacer bien mi trabajo o sea yo voy día a día a la oficina o al estudio y es vamos a contar esto estoy muy preocupado en este dato vamos a contrastar esta información hay que saber también que todo el mundo casi todo el mundo cuenta la misma historia a no ser que lleves una exclusiva y por qué te van a ver a ti o por qué te van a escuchar a ti o por qué te van a leer a ti por la forma en que lo estás contando totalmente y qué nos dirías a nosotras o al resto de estudiantes de esta universidad que fue la tuya consejos exacto creed en vosotros uno dos no permitáis que os cambien sí escuchad consejos y eso nos va a nutrir pero como uno pierde la esencia deja de ser totalmente si yo hubiera dejado en determinados momentos durante mi carrera que me cambiasen determinadas cuestiones me hubieran cambiado hasta el nombre es una exageración pero no hagas esto eso soy yo no te pongas esto esto soy yo o sea Antonio es lo que es Eva es quien es y María es quien es y si quieres un rubio pues contrata un rubio eso es que en eso nos quedamos nos quedamos con eso totalmente vamos un privilegio tener esto tenerte sobre todo a ti y todo lo que nos llevamos de enseñanzas y a por otro ojalá os sirva ojalá lo llevéis siempre por bandera porque yo os digo hoy en la universidad complutense aquí que siento todavía como mi casa este edificio recién aterrizado de Estados Unidos cualquiera de vosotros se puede sentar al otro lado del charco como decimos habitualmente aquí para presentar noticias o para hacer lo que consideréis pues a por todas a por todas y no os cerréis el mercado porque rápidamente os digo cuando uno está aquí piensa que solamente puede trabajar en Madrid o puede trabajar en España no abre el círculo puedes trabajar en Europa también abre el círculo más todavía puedes trabajar en todo el mundo es complicado es complicado abrir el círculo parece que no pero ¿por qué es complicado? a ver claro que te llamen por teléfono un gestor de talento no es muy común no no están todo el día llamando como como los de las ofertas telefónicas no eso es verdad no llega no llega pero si se puede si es verdad que mi caso es también fue al contrario yo no llamé a esa puerta pero desde dentro de la empresa yo os digo que si alguno llama esta empresa también se fija rápidamente en el talento y apuesta por uno ojo apuesta luego también te abren la puerta y tienes que dar el do de pecho como no desde el do de pecho ahí o en cualquier otro sitio sí bueno aquí y allí pues al día siguiente o a la semana siguiente está pues lo has intentado que también eso que te llevas pero se puede abrir el círculo sí pues con eso con eso nos quedamos el círculo también con muchas cosas totalmente cerramos esta entrevista alumne con Antonio Teixeira con María Ramendi que la tenemos aquí también y nada encantada de verdad y esta será siempre tu casa siempre te recibiremos y nos veremos por el camino por favor exacto entonces desde luego muchísimas gracias y aquí se acaba la nueva mañana con Antonio Teixeira y con María Ramendi y con Eva Navarro comenzamos con el informativo que empieza ya que M chao que M chao que M chao de verdad de verdad de verdad Gracias.